Rodrigo Pacheco, ya estás con nosotros, ¿cómo se mueven las finanzas? ¿Qué información nos traes hoy? Buenas tardes. En este viernes, querida Cristal, tengo información que surge del Inegi y te pregunto y le pregunto a los que nos están dando el favor de su audiencia, ¿cómo se ubican del 0 al 10? ¿Qué tan satisfechos se sienten con su vida, con su nivel, con su casa, con su vecindario? Esta es una de las preguntas justo que hizo el Inegi y los resultados son bien interesantes. Lo que más le genera satisfacción a los mexicanos son sus relaciones personales. Del 0 al 10 le asignan la calificación de 8.7. Por ejemplo, en lo que se refiere a qué tan satisfechos se sienten con su vivienda, le ponen la calificación de 8.6, que es una décima por encima del 8.5 de unidades que logró o que se refiere más bien a los logros en la vida. Así del 0 al 10, ¿qué tanto se siente bien con sus logros en la vida? 8.5%. Al fondo de la tabla, las personas se sienten menos satisfechas con la seguridad ciudadana, con una calificación reprobatoria en cualquier primaria, que es 5.3 unidades. Y con el país, que es el segundo rubro más bajo, se sienten 7.3, o sea, como medio de panzazo. Así que mucho que mejora en el país. Qué bueno, porque eso quiere decir que no estamos autocomplacidos con el país que tenemos. Los que ganan más de un dólar son los de OnlyFans. Hay muchas personas que comenzaron justamente con esta plataforma, por ejemplo, Chicas del Clima, que ahora ganan millones de pesos al mes aquí en México, mostrando algo obviamente más que el calor tropical o los vientos huracanados. Oye, fíjate, qué ilusa, yo te iba a preguntar, todavía tiene mucho éxito esta plataforma cuando veo que Cristian y aquí todos los compañeros rápido vieron que estabas hablando de OnlyFans y se fueron a la pantalla a ver qué imágenes mostraban. Ya mejor ni te pregunto. Eso habla del modelo de negocio que le fue muy bien con la pandemia a muchas personas solitarias y muchas que no tenían otra cosa que hacer más que mostrar sus bondades al mundo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Cris.